¿Qué tal? ¿Cómo están a todos ustedes los amigos de este subcanal? El Salvador en el campo Siempre, siempre, siempre es un gusto poderlos tener aquí viéndonos Gracias Y miren que he estado viendo los comentarios Y hay muchos ahí donde nos están felicitando Porque en algunos videos hemos dicho los precios Que muchos de ustedes así lo querían Les digo que no les prometo que en cada video va a ser así Porque esto lo voy a insistir Vamos a respetar también lo que diga cada ganadero Pero por ustedes también vamos a tratar de convencerlos Díganlo, díganlo, díganlo A ver, es más, yo les pido una ayuda Aquí a ustedes que me oyen Y que nos alimentan también con sus ideas ¿Cómo harían ustedes para convencer a un ganadero Para que se atreva a decir los precios? Ya vieron que ya uno de ellos sí, ¿verdad? Pero queremos que más también se atrevan a decir Que esto cuesta tanto, tanto, tanto Y como les he dicho A veces es por cuestión de seguridad Que ellos dicen, no, pues no voy a hacer, ¿verdad? Porque algunos deberán entender Que la situación en el país Ha estado un poquito como, ¿no? Para andarse dando lujo De decir, miren, aquí se mueve tanto dinero En algunos momentos se cree Que eso es casi que llamar la atención De los amigos de lo ajeno, ¿verdad? Entonces, algunos se cuidan de eso Otros, pues No le tienen miedo a eso Como les digo, cada quien Esto no es estándar en todos Pero, ¿qué? ¿Qué me dicen? ¿Qué les podemos decir? Otros quizás sea porque dicen Que se los voy a correr Si les digo un precio Porque algunos Al menos eso han insinuado En los comentarios Que si ponemos ahí tanto Uh, se escapa la clientela Yo particularmente no creo que eso sea Porque Ya a algunos les he dicho Los precios así personalmente Y ni siquiera se inmutaron Y como esto es así Libre mercado, ¿verdad? Que un precio le gustó Otro precio no Simplemente Si no ajusta para su bolsillo Pues ni modo, ¿verdad? A seguir buscando A seguir cotizando Por eso es que le pido ahí Que me den ideas ¿Qué puedo decir? Sobre Para que cada video La idea es que cada video Puedes decir los precios Así que ahí Les invito a que me digan Hay sugerencias para eso Yo me alimento de eso Porque Mi cerebro no alcanza para tanto No tiene tanta imaginación Ayúdenme Entre todos hacemos Algo bueno Aquí están viendo imágenes Por cierto, no les he dicho ¿Verdad? Este es del rancho La Esmeralda de Don Jovel Algunos ya lo dedujeron Porque ya oyeron El chifladito ahí Característico El Así es que Ahí estamos ¿Qué información les puedo dar Al respecto? Bueno, ya saben que Don Jovel maneja La línea Gear Gear con características Lecheras Ahí también Si usted quiere ya Una vaca probada Pues tiene que ser Una que ya sea De por lo menos Primer parto Porque Como él los explicó Muy bien Es En una novilla Que aún no ha empezado A dar cría Pues es una lotería 50 y 50 Que tan buena va a salir Para la leche Es decir No se le puede decir Mire O garantizar Esta va a dar 30 botellas Y resulta que da 20 Claro que si le sale bien No hay problema Que le digan Da 20 Pero sale que da 30 Y pues es excelente Pero no todas Van a salir así Pero una ya probada Es una de primer parto Por ejemplo Y ya uno sabe Que su máximo esplendor Va a ser en el segundo parto Así que ahí Ustedes tienen una idea De esas También venden Don Jovel Como se dice Ya en criadas O que aún no están en criadas También la especialidad Es toros rejeros Todos los que ya están A punto de trabajar Y otros que ya trabajan También venden El semen Algunos me han preguntado Por el servicio De la inseminación Vamos a A buscarles ahí Veterinarios Que hagan eso Y si alguno Nos está escuchando Comuníquense Porque muchos nos preguntan Algunos solo venden El semen Pero otros quieren saber Cómo hacer Para hacer el trabajo De la inseminación Artificial Otros preguntan Por la transferencia De embrión Eso sí Ahí tenemos Algunos contactos Que hacen eso Y el otro Es la fertilización In vitro Que es otro Procedimiento Así es que Son varias Algunas vacas Se marcan Cuando son resultado De transferencia De embrión Algunas son Receptoras Otras son Donadoras En fin Es un proceso Bastante largo Aquí Don Jovel Trabaja mucho Con eso Y Por cierto Aún no les muestro Imágenes Pero Nos contaba Don Jovel Que ahora Si ha puesto En venta Ni más Ni menos Que a Sansaito Ese toro Que ha sido Símbolo De él Dice que Ahora Si lo tiene En venta Sansaito Es descendiente Directo De Sansao El gran Sansao De Brasil Ahora Aquí Don Jovel Dice que Sansaito Está En venta Miren Que cuando Don Jovel Dijo eso Así Sinceramente Me sorprendió Porque Yo sé Y me consta El gran cariño Que Don Jovel Le tiene A Sansaito En serio Se lo digo Y de repente Me dan la noticia Dice Don Jovel Que lo tiene A la venta Yo me quedé Wow Así es que Pregunten A ver A cómo lo da No tengo el precio Así es que Porque ustedes Me van a ayudar A cómo convencer A que den el precio Pero Así me dijo Don Jovel Bueno Así nos dijo A Cristian Y a mí De que tienen Venta Sansaito O sea que No voy a hacer Que cambie de opinión Y alguien dice Que lo quiere Pues ahí está El gran Sansaito Descendiente De Sansao Es un campeón Ya 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 juzgado Así es que Amigos Ahí tenemos Estos detalles Que les quiero Mencionar En este Video Así que Comunícanse Con nosotros Ahí tienen El número Telefónico Si es por WhatsApp Es mejor Porque así Uno puede Atender En un momento Porque a veces Puede que Estemos viajando Y ni siquiera Lo oigamos O estemos En un lugar Donde no Haya señal Así que Por todo eso Ahí les pedimos Que nos ayuden Ahí lo vamos a dejar Ya con las imágenes De aquí Del rancho El Esmeralda Y no lo olviden Dos cosas Para anunciarles Que nos ayuden A ver como En cada video Poderles darles El servicio De los precios Y Dándoles el anuncio También de que Don Jovel Ha puesto en venta Al San Saito Ahí estamos Sigan por favor Siempre en sintonía Gracias De verdad Gracias 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 Por vernos Aquí en su canal El Salvador En el Campo El Salvador ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!